¿Cómo estará Mariano Yudica? Pienso yo, ¿no? Que lo tienen contratado en el programa, Gustavo Sokovic. Obvio, enojadísimo. Hace un montón de tiempo y elige ir a hacer esto a otro programa. Cuando lo tuvieron ahí sentado un montón de tiempo diciendo, no, yo no hablo de ustedes. Está haciendo su negocio. Me parece que esa relación en cualquier momento... Está rota, ¿no? Sí. Ahí me estaban diciendo que si bien él pidió eso, se le pagó muchísimo menos. Pero bueno. Ida y de vuelta, ¿eh? Sí, no importa. 100, 90, 80, 120, 150. Pero mirá cómo comencé con su vida privada. Porque si no iba, no sé, si le pagaron menos, ¿qué le dieron? 50 lucas. ¿Vale la pena por 50 lucas volver a levantar el tema? Que todos lo hagamos. El monumento al cinismo. Pero a ver, ¿qué logra haciendo al programa? Fue espantoso exponer. ¿Qué logra? Que se vuelva a hablar. Por eso. Pero obviamente genera que todos los portales nos veamos obligados a levantarlo. Obvio. Porque es su palabra. Y lo que lo pusearon en redes. Cínico. Mi mujer le comentó algo, Ángel. No, no le comentó nada. Le contó todo. Le contó todo. Todo. Claro, eso es. Porque le traspasa la culpa a vos y a la mujer. Como que él es una víctima. Acá son todos inocentes. Pero bueno, qué sé yo. Será problema de él. No sé qué. 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 No sé qué.